¡Woohoo! Papi, ¿te la dejo avá? ¡Ay, qué bárbaro! Ay, todo es para atrás, pero ahorita todo es para adelante, ¿verdad? No, pero no se va a pasar hasta acá, ¿verdad que no diga? Ay, yo también, la puta tengo en la cara Agua Ya no hay un paise Agua 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 ¡Woo! ¡Claro para nada! ¡Gracias! 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 ¡No te muevas! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Sabe muy oscura! ¡Sabe muy oscura! ¡Sabe muy oscura! ¡Sabe!